Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal, si tú eres súper amable de aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina. El día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la cajita de febrero de BoxyCharm. Ya saben que el mes pasado les hice esta cajita, les estuve preguntando si querían ver los unboxings de esta cajita cada mes. Muchas personas me respondieron que sí. Esta vez nada más voy a hacer el unboxing de la caja y voy a estar utilizando algunos de los productos que recibí para adquirir este maquillaje. Y vamos entonces a estar hablando de lo que llegó este mes, qué tal, si vale la pena, si recomiendo algunos de los productos, ya saben cómo es que funciona la cosa. Así que bueno, vamos a comenzar. Como siempre olviden darle like, suscribirse al canal y empecemos. Bueno, para los que no están familiarizados con lo que es BoxyCharm. BoxyCharm es una cajita mensual que cuesta $21 dólares. Tú pagas $21 dólares y te llega a tu casa 5 productos de size completo o del tamaño completo. Si fueras a comprar el producto, por ejemplo, en un centro comercial o en la tienda donde los venden. Así que recibes 5 productos por el precio de $21 dólares mensuales. Hay que pagarlo cada mes. Y entonces ya, por lo general, al principio, a mediados de mes, te llega esta cajita a tu caja, a tu casa, a tu casa. Y así es más o menos como se ve. Es negrita, tiene aquí un corazoncito y es de BoxyCharm. Y por este lado está la cuestión de la dirección de la persona. Y bueno, entonces, cuando la abres, por lo general, tiene este papelito como para que no se vayan a dañar los productos. Y es lo que me pareció muy curioso. Esa es mi segunda caja de BoxyCharm. Pero lo que he escuchado es que todos los meses mandan paletas de sombras. Este mes no mandaron paleta de sombra. Así como que, oh, yo amo las paletas. O sea, me suscribí y ya empezaron a parar de mandar paletas. Pero bueno, parece como que este mes no mandaron una paleta de sombra. Sí hay un producto para los ojos, pero no hay una paleta completa. Entonces, empecemos primero. Obviamente, les voy a estar insertando clips de la aplicación de estos productos. Déjenme saber si les gustaría hacer que les hubiera un tutorial completo de este maquillaje que tengo puesto. Inclusive, estoy utilizando el lipstick que vino en la caja del mes pasado. Si vieron este video, se los voy a dejar acá arriba si no lo han visto. Este fue un labial de Ofra que llegó en la cajita del mes pasado. Este se llama Havana Nights. Y fue uno de los productos de la cajita del mes de enero. Entonces, decidí utilizarlo porque en esta cajita no hay labial. Y quería utilizar productos que había recibido de la suscripción. Bueno, comencemos primero con el bronzer. Que fue lo primero que empecé a utilizar. Este es un bronzer de la marca Pretty Bulgar. Que la venden en Sephora. Sí, no tengo en estos momentos la tarjetita aquí que viene con la caja. Pero puedo mirar rapidito cuál es el precio de este bronzer. Bueno, parece como que en el website de la marca Pretty Bulgar, que es una marca de maquillaje. El bronzer tiene un precio de $32 dólares, que ya es bastantico. Ya que pagamos $21 dólares por la caja. Sí, por la caja completa. Y bueno, este es un size completo. Digamos, un full size. Vino en el tono Bronze Mannequin. Les tengo que ser sincera. Les voy a insertar aquí el clip cuando lo estaba aplicando. Sí es un color un poquito oscuro para mí. Pero igual me trabajo bien en la piel. Se difumina súper, súper bien y tiene muy buena pigmentación. Así que este sí estuvo súper bueno. Voy a les muestro acá rápido. Este lo estoy utilizando en los ojos. Porque como no llegó sombra, quería utilizar un tono de transición. Y también lo utilicé para contornar. Así que este está súper, súper cool. Me gustó bastante. Continuando con este producto de la marca Nude Sticks. Este es en el tono Copper Foil. Es parece como un chubby stick o una sombra de esas que viene en barra. O así como en chubby, en un lápiz. Esta fue la que utilicé en los ojos. Les voy a insertar un clip mientras que lo voy aplicando. Y les voy hablando del producto. Soy súper, súper fan de esta marca. Tengo varias cositas de ellos. Tengo un labial que se puede utilizar como rubor o labial o como sombra. Voy a mirar exactamente cuánto es que cuestan. Porque otra vez no tengo la tarjetita que vino con la cajita. La verdad es que la textura de estos productos es muy cremosita al principio. Pero ya después de que se seca, no se mueve. Y se queda muy adherida al párpado. Así que son productos que me gustan mucho. Son muy fáciles de utilizar. Si eres fan de este tipo de producto que viene así en crema y se seca, digamos, como si fuera un stain o como una sombra. Pienso que este te va a funcionar muy, muy bien. El tono me encantó. Este se llama Copper Foil. A mí me gustaba que yo amo los tonos cobres en mis ojos. Le van muy bien al tono de piel que tengo porque tengo un subtono amarillo. Y el precio de este stick vale $24 si son un poquito costosos. Pero sé que tienen como tríos más pequeñitos que puedes comprar en Sephora por un precio mejor. Así que tengan eso en cuenta. Continuando con este primer. Este es el primer de la marca Touch & Soul. Es una marca coreana. Este es el No Pore Blum Primer. Como No Problem, But Pore. De una vez les cuento, voy a empezar a insertar aquí el clip de cuando lo apliqué. Me gusta. Este es prácticamente mi producto favorito de toda la caja. Me gusta mucho la textura. Es como siliconoso, pero es una silicona muy, muy liviana que de verdad rellena tus poritos. Es un primer que hace que tu base se vea excelente. Así que súper recomendado para todo tipo de piel porque pienso que no va a resecar tu piel si tienes piel seca. Si algo te va a dar un poquito como de, te va a cubrir un poquito toda la textura que pueda tener tu piel por la resequedad. Y si tienes piel grasa, pienso que por la cuestión que tiene un poquito de silicona, se siente como siliconoso, puede funcionar controlando un poquito la grasa. Así que este súper recomendado. Si tienen la oportunidad de comprarlo o si tienen esta cajita, la verdad es que solamente este valió la pena toda la caja. Voy a mirar exactamente cuántos que cuesta en Sephora. Y tiene un precio de 18 dólares en Sephora. Me parece un precio chévere para un primer. Por lo general son un poquito más caros. Pero miren que llega, tiene bastante producto y me gusta mucho la textura. Así que thumbs up. Continuando con esta mascarilla. Mascarilla. Yo siempre digo mascarilla, no sé por qué. Esta pestañina o rímel de la marca Too Faced. Esta es el Better Than Sex Mascara o Better Than Sex Rímel o pestañina. Tiene el precio, ya le busqué el precio porque, para adelantarme. Esta vale 24 dólares. Chicas, yo pienso que hasta ahorita vamos súper súper bien. Igual al final del video les puedo poner el total completo de todos los productos que llegaron a esta caja. Y esta rímel o esta pestañina, les debo que ser sincera, la había probado antes. Yo les voy a poner aquí el clip mientras que la aplicaba. Yo no soy muy picky con lo que son mascaras o pestañinas porque no tengo muchas pestañas. A mí nada me levanta las pestañas, para serles sincera. Tengo varias que son muy, que me funcionan muy bien. Que es esta de Farmacia, que es de L'Oreal. Se llama Volumens Original. También me gusta mucho la Telescopic. La verdad es que el cepillito de esta no es mi favorito. La voy a continuar utilizando porque, como les mencionaba, mis pestañas no es que sean excelentes. No es que sean muy agradecidas con lo que es el rímel o la pestañina. Lo único que yo sí tengo así como muy, que soy muy pique, muy complicada, es que no se me riegue. Me pasa, por ejemplo, con la de Milk Makeup, con la que es a base de aceite de cannabis, siempre se me riega. Entonces, con tal de que la pestañina o el rímel no se me riegue, yo soy feliz. Así que voy a seguir experimentando con esta. No le dio así como que mucho volumen o me paró mucho las pestañas. Pero igual he escuchado maravillas de esta. Y por $24, la verdad es que está chévere que hayan incluido esta también en la caja. Y bueno, ya como último producto tenemos esta crema corporal de la marca Sol de Janeiro. Esta marca es muy, muy conocida. Esta es la famosa Bum Bum Cream, que todo el mundo habla de ella. La mayoría de personas hablan de la amarilla. La verdad es que no sé si es que esta tiene un olor diferente. Tengan en cuenta que si son muy sensibles a los olores como yo, a lo mejor este tipo de producto no les va a gustar porque es súper oloroso. Y no sé por qué, esta en específico me huele como a popcorn. Como a las crispetas, como a la mantequilla. Las crispetas no es un olor que yo diría que es muy delicioso. Me gusta, digamos, no es algo que es desagradable, pero tampoco es algo como que no es como mi gusto. Muy, muy fuerte. Si te lo echas y te vas por el trabajo o estás en el carro, todo el mundo te va a oler porque es extremadamente fuerte. A lo que sí quiero agregar es que estuve experimentando con ella. Es muy hidratante, tiene una textura que se absorbe muy, muy rápido. Así que si te gustan los olores y tienes la oportunidad de olerla en Sephora o en algún lugar que la vendan y te gusta el olor, pienso que es una buena compra porque de verdad que es una buena crema, se absorbe rápido y sí noté que mi piel está más suave mientras que la he estado aplicando aquí en casa. Y este producto tiene el precio de $20. ¡Wow! Siempre está carita. Es lo que veo en Sephora, el precio de este producto. Y tú recibes, a ver si dice aquí cuánto producto recibes. No dice... 75 ml. ¿Cuántas onzas? A ver. Yeah, 2.5. 2.5. Así que igual está como chiquitica para $20. Pero, como les digo, si les gusta, tiene una textura muy, muy chévere y se absorbe muy rápido y de verdad que hidrata. Así que tengan eso en cuenta. Y bueno, ya con eso se completa el unboxing de hoy. Deben saber en los comentarios qué tal, qué les pareció. Si piensan que vale la pena, en mi opinión, vale mucho la pena. Amo, he recibido nada más dos cajas y las dos las he amado. He utilizado muchos de los productos que me han llegado. Inclusive, tengo este labial que me llegó en la cajita del mes pasado. Así que no olviden pasarse por ese video si quieren ver esa cajita. Déjenme saber si les gustó este concepto. ¿Concept? Concepto. De mientras que les voy explicando, mostrando los productos, les muestro clips de cómo les voy aplicando. Me gusta mucho hacer esto para que puedan ver cómo es que se aplican y la verdad es si el producto sirve o no. Me gustaron todos los productos que me llegó este mes. Así que, top. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte, por darme like, por dejarme saber en los comentarios que les gustan mis videos. De verdad que me encanta escuchar de ustedes. Me gusta mucho cuando sé que no estoy hablando aquí sola. Nos vemos en el próximo video. Un beso gigante. Gracias por todo. Chao. 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 ¡Gracias!